y volvemos con la actualización de cripto man tiene una competición ahora los primeros tres puestos serán acreditados el primero 400 dólares en ebke tokens el segundo 100 y el tercero 50 esta competición acabará el sábado día 9 de noviembre entran aquí a dashboard aquí es donde se van a crear una cuenta se ponen el correo electrónico que ustedes quieran la contraseña que ustedes quieran les saldrá la pantalla para ponerse un nombre y elegirán uno de estos caracteres si quieren ser con los samuráis si quieren ser con los piratas depende de cada bando al que se quieran juntar no importa mucho el bando sino para la vista para el que más le gusta a ustedes entraré ahora en mi cuenta hay que mencionar que cuando entran les regalan 60 trons para que puedan jugar pero se aceptan muchísimas más monedas que lo vamos a ver después de entrar en un par de batallas entrar en mi cuenta entraremos a pelearnos un poquito así que una vez que ya tengan la cuenta le damos aquí a enter como la gente ya estamos aquí y ya entramos también también a los dos los matos me dejemos que haya uno y seguro que lo he matado así ya tenemos varios puntitos otro que hemos matado y otro que hemos matado, hemos matado 3 ya ahí, ahí, ahí uy, uy, uy mira otra de invisible, ahí, y este no me ve, este con el nombre chino este ya se quedan atrapados, jajaja mira la empresa ahí corriendo ven para acá, ven para acá, ahí hay un triple punto, un triple punto azul mira, 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 mira jajaja ahí, 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 ahí oye, voy muy bien, eh, no he muerto ninguna vez, bueno ven para acá, ven para acá como corren no, 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 no y empieza otra partida, otra vez con bloques, otra vez con lo mismo y bueno, hay gente que está aquí todo el día para ganar eso para ganar el gran premio que tienen ya voy a poner esta bomba por aquí ya voy a poner esta bomba por aquí a ver si me pongo algo, mira, más veloz ya y a ese se la dejo a la película ¡Pam! ¡Plácata! a ese me lo he cargado seguro y a ese también, me lo he cargado a los dos ahí, mira pam pam ¡Siguiente! pam entra la letra ah, no mira otro chino pam, pam y no se pierdan los comentarios que pone aquí la gente, ¿sabes? jajaja mira esto, mira esto, ven voy a ir ahora aquí a Highscores y voy a buscar mi nombre vamos a ver y estoy en el puesto 38 hasta el sábado tendré que pelear muchísimo más a ver si si llego en los primeros tres puestos si no para ganar más monedas igual me da aquí es donde nos explican las reglas lo que he dicho antes que se puede elegir de entre cuatro caracteres con las que quieren jugar todos tienen el mismo poder velocidad aquí pueden ver los comandos como se controla y les explica que hace cada poder esta es para velocidad esta nos dará más bombas esta, la explosión tiene más radio aquí con esta seremos invencibles depende de lo que le caiga cuando parten esos bloques de madera que han visto cuando estaba peleando eso es lo que elegirán se mueve de entre las flechas y la tecla espacio es para poner la bomba así que como pueden ver después de todas esas matanzas solo perdí cuatro tron de los 60 que me dieron pero después gané de otros jugadores casi 170 digibytes Bacchus 101 la mayor ganancia que he tenido de tron ha sido 248 seguiré jugando más esta tarde estos días hasta que acabe la competición aunque no me lleve el primer premio seguiré ganando algo de cripto solo jugando y divirtiéndome un saludo y que les vaya muy bien un saludo y que les vaya muy bien un saludo y que les vaya muy bien